¿Cómo está toda la raza? Los saludamos con muchísimo gusto desde el estudio en Chocota Monterrey. En este contenido que les entregamos con muchísimo cariño para todos ustedes, vamos a reactivar las noches bohemias con su servidor Mike Salazar después de unas semanas de ausencia. Y pues bueno, los invitamos a que nos sigan en todas las plataformas digitales, en todas las redes sociales, que nos sigan ahí en Mike Salazar Oficial, en el canal oficial de YouTube. Ya estamos casi, casi por llegar al millón de suscriptores. Activen las notificaciones, por favor. Y pues en esta ocasión, como siempre, nos preocupamos por brindarles artistas de calidad. Y en el estudio están esos artistazos, musicazos, unos excelentes exponentes de la música norteña. Está con nosotros nada más y nada menos que Relampaguitos. Gracias. Y les enviamos este tema para todos ustedes. De las grandes melodías de lo nuevo nuevo. Apóyanos en las plataformas. Ahí les enviamos. Besando borrachos se titula. Yo bohemio, errante y perdido, yo fatal trovador y en la vida, un mendigo sin fe y sin destino. Y ella flora de cantina en cantina en cantina, que infeliz cancionero nocturno. Yo consuelo el llanto del pueblo. Soy así trovador, vagabundo. Y ella reina bonito y comprensio. Yo que la amo y que tanto la quiero. Solo sufro y me aguanto a los machos. No consigo su amor sin dinero. Y ella sigue rezando borrachos. Yo me ofrezco a cantar mis canciones. Si es a ella, con gusto le canto. Más le digo mis frases de amores. Y ella siempre abrazada me extraño. Yo la miro salir a las doce. Hay un hombre pagando en la barra. Ha comprado su amor esta noche. Yo le quiero estrellar mi guitarra. Yo que la amo y que tanto la quiero. Solo sufro y me aguanto a los machos. No consigo su amor sin dinero. Y ella sigue rezando borrachos. Eso, fuerte el aplauso que se escuche por favor. Excelente música. Canciones que pues a uno le empieza a dar como suena en la garganta. Damas y caballeros. Pero bueno, ya es hora. Y principalmente a toda la gente que nos está viendo. Pues a Lucita de la Buena. Porque estoy seguro que se van a echar unas excelentes cervecitas. Tequila, whisky, vodka. Lo que más le guste con esta agrupación. Que tenemos el placer y el honor de contar con su presencia. Relampaguitos. Compadre Ángel, ¿cómo están? Muchas gracias Mike. Gracias por la invitación. Y estamos bien contentos en esta nueva etapa de Relampaguitos 2.0. Eso, chingos. Eso es bueno. Poniendo la música norteña en alto. Se hace con mucha pasión. Bueno, escuchamos la voz acá de mi compadre Julio. Estoy seguro. Estas canciones pues que han estado vigentes por décadas. Esa voz que bueno, pues recordamos en años de allá de 60, 70. Compares. 60 y 70. Bueno, está bien. Está chingón porque hay un abanico de oportunidad. Desde las personas que crecieron con esas canciones hasta ahorita. Que los muchachos dicen, ah, mira esas rolas acaban de salir. No, ya tienen rato. Pero ahora con el estilo fresco de Relampaguitos empezamos a alargar más y más la vigencia de esta excelente música. Que yo siempre lo he dicho, cabe en todas partes. Desde centro, sur del país, norte, ni se diga en Sudamérica y ni se diga en la Unión Americana. Y hasta por Europa de repente también que ahí anda mi compadre Dwayne. El holandés norteño, compadre, imagínate. Pero Julio, ¿cómo te sientes, compadre, también formar parte de Relampaguitos? Pues bien contento. Agradezco la invitación. Aquí está el programa. De Ciudad Victoria, Tamaulipas. Bueno, yo nací en Hidalgo, Tamaulipas, pero radico en Ciudad Victoria. Ok, excelente. Agradezco la invitación y agradezco la invitación de mi compadre Ángel. Yo ya tenía con él una amistad de muchos años. Excelente. Se da la oportunidad de integrarme a Relampaguitos y estamos haciendo lo mejor posible para que la gente siga contenta y siga apoyando al grupo. Excelente, compadre. Eso me parece súper bien. Y, bueno, de una vez presentamos a todos los de la agrupación. Acá de este lado, animador y percusiones, tumbas, compadre. Así es, compadre. Gracias. Rosel Leal, percusiones y animación de Relampaguitos. Rosel, así. Rosel. Algo complicado el nombre, pero… ¿Cómo las pastillas? Oye, fíjate que pudiste haber sido hermano de nosotros. Yo soy Miguel, el del medio es Daniel, Roel y Rosel. ¿Va a ser? Oye, ¿no sufriste? Yo sufrí bullying con mi nombre en la primaria. Porque, eh, Miguel, chile, hueco. Oye, llegaba a la lista de la escuela y yo no creía que… ¿Cómo? Sí, ¿cómo? Oye, tengo una anécdota que eso es en serio. Este, como terminamos en la misma sílaba, es Miguel, Daniel y Roel. Y mi mamá sí lo decidió. Era un pedo, güey, cada vez que nos hablaba, güey. Porque estábamos nosotros, no sé, en el cuarto, quinto piso de la casa. Oye, no, estábamos en el segundo piso y nada más escuchaba. ¡De él! La madre, güey, salíamos todos así. ¿Quién fue? ¿A quién chingos le hablan? Estoy hablando de él. Por eso, cabrón. Entonces teníamos que bajar todos y nos mandaban a los tres a la tienda por güey. Pero, bueno, en el bajo eléctrico tenemos al más morro, José Luis, compadre, acá de este lado, que con 24 años de edad, compadre, el más pollo, qué envidia, como dijo mi compadre Julio, qué envidia. Yo me acuerdo, güey, allá por 82 que tenía 24. No, yo tengo 30, no vas a pensar si me veo en bajo eléctrico. Y, pues, bueno, tenemos nada más y nada menos que mi compa Gerardo Cantú en La Bataca, Excel. Eso, ahí está. ¿A cuál de las 73, compadre? Bien toreado. Eso es muy bueno. Y, pues, bueno, Ángel, Julio, Rosel, José Luis y mi compadre Gerardo, quienes forman, pues, ahora esta etapa de Relampaguitos 2.0. Y los queremos seguir escuchando y ahorita sigamos toreando, compadre. Vamos. Vamos a ver otro de los grandes temas por ustedes. Se titula Ayer la vi por la calle. Para Joca, representaciones, Relampaguitos. Ayer la vi por la calle. Vieras, qué feo se siente. Después que fui su marido y me cambió de repente. Me dijo que por ser pobre y por ser gente corriente. Nunca pensó que el destino un día cambiara mi suerte. Ahora que soy hombre rico y me he visto diferente. Piensa regresar conmigo y volver, ni que lo piense. Ayer la vi por la calle. Andaba toda golpeada. Andaba toda golpeada, traía sus ojos morados. Tenía su boquita hinchada. Sentía ganas de abrazarla. Y entre mi pecho mimarla. Mejor me di media vuelta. Tal vez podría perdonarla. Fin, perdonar. No, Sometimes Hoca. No,� Simsquí. Mucho suerte moverme en una apartment. Yo Sofia, por la calle. Que debería ser un sueño, te hundiera la mano, claro que voy a ayudarte, porque no soy hombre malo, después que cure tu herida, luego te muevas al diablo. Ayer la vi por la calle, andaba toda golpeada, traía sus ojos morados, tenía su bojita hinchada, sentí ganas de abrazarla, y entre mi pecho mimarla, mejor me di media vuelta, tal vez podría perdonarla. Relampañito. Ayer yo también la vi, compadre, por la calle, dijo eso madre, porque no le fui fiel a nada, no es cierto, vieja, ¿cómo estás? ¿qué dices? Oye, compadre, excelente música, que la verdad se transmite con el corazón, y pues bueno, mi respeto, es excelente musicazo, se escucha, se escucha perrón, digo, esto lo han de haber escuchado mucho, pero como yo soy fan de Hueso Colorado en la música norteña, tengo tres acuerdos parecidas a esa, ahí humildemente dicen, no, no es cierto, no, excelente, oye, pero acá me compadre ya moderno, ya no la microfonean, ahora son, ya, ahora se veía bluetooth y la chingada, andamos en la nueva onda, en la nueva onda, en la nueva tecnología, oye, pues ahorita ya con los conciertos desde casa, güey, también ya cada quien graba desde su casa, se edita y se acomoda chingón y se arma la, pues la buena, la buena música, oigan, hablando precisamente de eso, hay que hacerle ver a la gente el lado positivo de lo que estamos viviendo en la actualidad, alguna anécdota positiva, o, o, o como ven ahora, pues, este, que estamos viviendo la cuarentena, la dicha de estar con la familia, de repente, digo, hay muchos cuando bromeamos y los mismos compañeros dicen, no, que ya no aguanto mi vida, que la chingamos, bueno, vamos a darle gracias a Dios que de repente, por la chamba y más los músicos que están casi, este, la mayoría del tiempo fuera de casa, pues ahora disfrutar de hijos, familia, si es que tienen hijos, alguna anécdota y algo que nos pueden compartir, compare Ángel. Pues más que todo, valorar el trabajo, por ejemplo, nosotros como músicos, si nos ha afectado, a muchos músicos, este, estamos, unos, desgraciadamente, tiraron el, el arpa como hicimos nosotros, andan vendiendo, pues barbacoa, pusieron su puestecito y todo, pero ojalá que todo se reactive y para que nos vaya bien a todos otra vez y, 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 y darles la música que siempre les ha gustado a todos ustedes. Exactamente, dicen, eh, por ahí digo, eh, de repente el, 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 el mundo, el entretenimiento es, eh, uno de los que más se va a tardar en reactivar porque la raza, pues le va a tener prioridad a, oye, pues déjame, me saco de las deudas que con mi compa, con el banco, con esto, con lo otro y posteriormente, pues bueno, a ver, vamos a un, a un baile, ahora vamos a un bar, ahora, este, pero principalmente, pues es, es la familia, pero pues bueno, si se hace de corazón, vamos a, a, a darle siempre, compare, Julio, alguna experiencia ahí que, que tengas ahí con, con la cuarentena ahora, no con la cuarentona, o con la cuarentena. No, pues más que nada, este, aprende como, como dijo mi compadre Ángel, a valorar también el tiempo en familia, este, yo soy docente de secundario, clases de secundario, saludo a todos mis alumnos. Es el profe Julio, muy bien. Y, y bueno, a veces, este, pues entre semana en la escuela, y el fin de semana en la música. Con clases virtuales, compare, o sea, estás a ver con las clases virtuales, excelente. Oye, pues, pues mis respetos para los maestros, porque hay mucha raza, este, que, no, que el profe, no, que, no, que, pues sí, nada más que el profe aguanta 30 alumnos, y nosotros con el niño ahí a un lado, ponte a hacer esto, ponte, ay, juega la fregada, con uno, imagínate con 30. Entonces, mi respeto sí, obviamente, pues, a, a toda la, este, la, la gente que se dedica a la docencia, pues, bueno, un saludo muy especial, y que ahora están, pues, con esa vocación, ahora desde la distancia virtual. Compare ya, este, a ver qué, qué micrófono puedes agarrar, compare, alguna experiencia que, este, uno de la, de la batería, o te paso el mío, güey, si quieres. Es, ah, bueno, o el de julio, o el mío, te lo paso. ¿Alguna anécdota ahí de volar para, este, continuar con más canciones, coparito? Échale, ¿qué era? Este, pues, yo creo que una de las experiencias que nos queda con, 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 con este, esta cuarentena, pues. Esta cuarentena, este, pues, yo pienso que, que estábamos en una sociedad que vivía muy a prisa. Eso. Que vivíamos muy a prisa, y que sentíamos que nunca teníamos tiempo para, para otras cosas. Entonces, es como, nos metieron un freno de mano. Exacto. Y, 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 te das cuenta que hay que valorar más cosas, y a veces, este, digo, lo, lo profesional. Exacto. Ponerlo un poquito en stand-by para darle prioridad a otras cosas. Un descanso, tienes toda la razón. Hay gente que, que vive hoy y que, este, se le olvida de repente salir a jugar un rato con el niño, con los niños, o de repente salir. Digo, no porque seas una mala persona, simplemente porque estás entregado al trabajo. Por, 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 por la dinámica que tenemos, este. Exactamente. Por el trabajo y las ocupaciones del día a día. Exactamente. Comparen, José Luis, acá, este, casado, soltero, que, no, de esa cara se vio que dijo, no, a toda madre, que, 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 que onda contigo. De Santiago Nuevo León. No, 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 este, pues, tengo novia. Tengo novia. Sí, es. O sea, tiene, o sea, tiene, tiene varios meses de no verle, que, o sea, toda madre estoy. Tienes novia, compadre. Excelente. Este, una anécdota ahí de la… No, no, pues, este, pues, mucha gente, pues, lamentablemente se quedó sin… Sin chamba. Exactamente. Este, nosotros ahí en el programa de Zona de Madre que tuvimos el maratón, ahí recolectamos despensas precisamente para la gente que de repente, este, está pasando una situación crítica. Entonces, estamos aportando el granito de arena, pero muy pronto vamos a salir de esto, compadre. Dichoso que todavía usted no se casa. Piénselo muy bien, compadre. Usted tiene, hasta cuando le pregunta al padre. No, no, deja tú. La importante, la del civil. Hasta cuando el juez te dice, la acepta. De mi chance, no, de pensar esa, esa respuesta que, pues, yo no la tenía muy bien estructurada. No, no es cierto. Que, este, saludos a, con todo el respeto que se merece ella, a la, a la, a la novia de, de José Luis. Y, pues, bueno, acá de este lado, compadre, que sí tiene micrófono, una anécdota ahí. Sí, oye, no, pues, lo que, lo que uno se da cuenta ahora en todo este, todos estos bastantitos días que tenemos ya de, puede decirse que de encierro, pues, parcial, ¿verdad? Sí, 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 claro. Pues, que también te puedes enseñar a hacer otras cosas, a trabajar en algo, inventar, a inventar otro tipo de negocio, saber que, que no puedes vivir de una sola cosa, nada más. Eso es importante. Que no te vas a quedar ahí, este, estancado, ¿verdad? Que te puedes, este, poner a hacer muchas cosas. Entonces, te deja experiencia eso, además de la convivencia familiar que, que como que se fortaleció mucho. A pesar de que, digamos, de que ya estamos hartos, pero no, no, la verdad es que empiezas a entender a todos más. Eso tiene razón. Yo, lo positivo es que ya, este, sé el nombre de mis hijos, no sabía cómo se llamaban, güey. Las fechas y las señales. Ya les hablo por su nombre y la chingaste. Mi vieja, este, mira, yo estaba con que era uno, güey, y hasta hace dos meses son dos, ya no sabía yo. No, no es cierto. Pero bueno, vámonos, ya, ya entrando en confianza, no sé si de repente me den la oportunidad de echarnos ahí un palomazo, compadre. Este, estaría, estaría bien, ¿cómo ven? Este, una de las canciones que obviamente son íconos en el, en la, en el género norteño, este, pero con saborcito también, compadre, y una convita. Vámonos con esto que se llama Hay unos ojos y dice. Hay unos ojos que si me miran, hacen que mi alma tiemble de amor, son unos ojos tan primorosos. Ojos más lindos me he visto yo. Y todos dicen que no te quiero, que no te adoro con frenesí. Y yo les digo que mienten, mienten, que hasta la vida daría por ti. Hay quien pudiera mirarse en ellos. Hay quien pudiera besarlos más, gozando siempre de sus destellos. Ojo, el mal bello no he visto yo. Lejos del ángel que adoro tanto. No tengo dicha, todo es llorar. No tengo vida, no tengo calma. Me duele el alma de tanto amar. Andele. Andele. Eso. La madre. Oye, qué chingón se siente, güey. No, 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 ni hubiera cantado si hubiera escuchado con madre como quiera, güey. O sea, no, no es cierto. La verdad que mis respetos. Es una calidad de música impresionante. Y la gente, yo estoy seguro que cada vez que se escucha y cada vez que ustedes se suben a un escenario, lo disfrutan al máximo. Y, pues, bueno, la música es para olvidar los malos ratos. Digo, algunas canciones te recuerdan de repente un rato que viste, pero lo recuerdas como que y sale. Y a poco a poco vas olvidando ahí el desamor. Compadre, por ahí me decías que, compadre Julio, pues, es bueno ahí para las voces y la imitada y todo ese rollo. Ponle reto, mi compadre Julio, a ver si… ¿Qué voz quieres de Ramón Ayala? Está Eliseo, Marichalar, está Coronado, Coronario Reina. Vamos a empezar por Eliseo. Un bolero que grabó con la voz de Eliseo Robles allá y la segunda de Ramón Ayala. A ver cómo se escucha. Digo, no dudo que se escuche súper chingón. Y, pues, bueno, también ese plus que tiene mi compadre Julio también de ponerle ahí el tonito a cada canción o la voz parecida. Vamos a ver si… Más que todo, Mike, también estaba hablando con mi compadre Julio. Ok. Él tiene una voz norteña, ¿verdad? Entonces, estoy diciendo también que a mí me gusta que escucharlo, más que todo cuando cantamos los covers, pues me gusta. Yo soy bien admirador, fiel admirador de los relámpagos y Ramón Ayala y pues le digo, pues dale ahí tantito, hombre, pues para que… Sí, sí, claro. Me gusta escucharlo, ¿verdad? No, sí, claro. Entonces, a ver qué te parece esta canción. Vamos a ver cómo se escucha. Dice… ¿Qué te parece esta canción? ¿Qué te parece esta canción? ¿Qué te parece esta canción? Vete, se vuela conmigo, no quiero mirarte Tengo miedo de perderme, si te vuelvo a ver La huella de tu amor martirizante Aún sigue palpitante en mi querer Vete, se vuela conmigo, comprende mi perra Bien sabes que mi condena, vivir sin tu amor Llegas muy tarde a buscarme, mi vida está muerta La mataste al dejarme, vete por favor La mataste al dejarme, si te vuelvo a ver Vete, se vuela conmigo, comprende mi perra Bien sabes que mi condena, vivir sin tu amor Llegas muy tarde a buscarme, mi vida está muerta La mataste al dejarme, vete por favor A su madre No bueno, con todo respeto Con todo respeto No, privilegiada esa voz Y lo más importante es que es natural O sea, no manches Es que mira, dicen por ahí que cuando En los críticos de repente cuando se hacían los programas de las imitaciones Entonces creo que cuando uno cierra la voz Y dice cierra la voz, cierra los ojos Cierra los ojos y empiezas a escuchar a la persona que está haciendo la imitación O el tributo Y cuando lo cierras te imaginas así al cantante Este, pues bueno, haciendo o interpretando la canción Uta, entonces yo te pondría un 20 O sea, pero de cheve Oye, a ver, bueno ahí está Eliseo Robles Este, fueron Eliseo, que otra, de Ramón o de repente Marichalar, hay un corredito Entonces de todo compa, imagínate que a todo dar O sea, a mí me sale la de, pues la de Valentín nomás Que cantaba, cantaba a toda madre No, porque luego los fans van a decir No, no cantaba macho Cantaba a toda madre a su estilo Compadre Mike, pero también tiene su voz O sea, es la que estamos haciendo ahorita En ciertas canciones Próximamente ya va a estar también En todas las redes sociales Digo, en todas las plataformas digitales De hecho, ya va a estar lo más nuevo, nuevo Relampaguitos 2.0 Se llama De aquí para adelante De aquí para adelante, excelente Eso es lo que están promocionando De aquí para adelante Próximamente en las redes digitales Y ahorita se van a inventar un corrido O es un corrido, échale pues Ahora en la voz De Mario Marichal La cabeza pues, dice así Y se titula La venganza del futuro Relampaguitos Hallaron a un hombre muerto Arriba de la ladera Le destrozaron el rostro Y lo cubrieron de piedras Deseaban sus asesinos Que no lo reconociera Un niño grito llorando Ese señor es mi padre Porque le miro en el brazo Tatuadas sus iniciales Por unas deudas del juego Lo mataron sus rivales El niño se fue del pueblo La muerte quedó olvidada Pasaron catorce años Y un jinete regresaba Se le reflejaba el diablo Y la muerte en la mirada Relampaguitos Se dirigió a la cantina Y le dijo al cantinero Quisiera que me llevaras Hasta una mesa de juego Pero yo quiero jugar Con los más ricos del pueblo A los hermanos Martínez Taure de ángel por un lado Les ocurrieron avisar Que un fuereño había llegado Dijeron que lo pasaran Que al fin ya estaban jugando Jugaron toda la noche Y ya casi amaneciendo Les dijo voy a cobrarles Lo que me salen debiendo Pensaron que era una broma Pues él estaba perdiendo Yo fui testigo señores De aquella grande jugada Por no pagarle a mi padre Lo mataron a la mala Y ya no les dijo más Les dio un palazo en la cara No bueno, no bueno Pues su pinche madre Sácala de tequila por favor Que aquí le vamos a dar Unas ocho horas ahora Ahora va a ser el maratón de noche Dicen los camarógrafos que no Digo no ya fue mucho pedo Oye que chingón we No bueno yo también medio le hago Digo no con esa voz Es más we Una imitación Amanda Miguel Dejo a vos Ponme Ponme Este Embalseadito Este Fa Seguen ladrando Los perros Señal que Voy avanzando Hacelo desde el refrán Para aquellos que andan hablando De la gente que trabaja Y que no andan vacilando Ya no más Ya no más está ahí we No no porque Ya no más está ahí No la quiero terminar toda Porque chihuahua Les tiene una Una experiencia Y un poco Saludos a toda la banda Como chingón es que no Yo enemigos no tengo yo we Yo Yo no tengo enemigos Oye No pues Empezaba yo ahí cuando Digo yo sé que no es una entrevista Para mí Van a preguntar ellos a mí Oye ¿Cómo empezaste la chingada? Se supone que Relampaguito No pero nada más una experiencia A mí me daba mucha pena cantar O sea Digo no canto ni más Pero me daba mucha pena cantar Con un micrófono Y empecé con las Este Y luego poco a poco Me empecé a agarrar el micrófono Déjame decirte Oye compadre ¿Por qué no le diste por ahí? Ah ya me mandó a la fregada Oye compadre Este Cantas mejor de lo que cuentas Si estás No me hubiera gustado Es Es una Un sueño frustrado Y que Que tuvimos Y si no hubiera sido comediante Probablemente Este Hubiera sido Me hubiera dedicado a la cantada Pero bueno El programa es de Relampaguitos Este Ahora sí compadrito Entonces Se viene esta Esta nueva etapa De Relampaguitos Con muchísimas ganas Nosotros les auguramos Mucho mucho éxito Más éxito del que ya tienen Y este Pues los invitamos A que también sigan En las redes sociales Para que estén enterados De esto que viene nuevo compadre Que próximamente ya está Disponible en redes sociales En plataformas digitales Sí de hecho Ya lo grabamos compadre Se llama Este De los labios para afuera Próximamente ya va a estar No sé si Yo creo que ya va a estar Sí Este Yo creo una semana más Ya va a estar en la radio también Vamos a hacer video también Es una balsadita De los labios para afuera Se llama Espero que les guste Ya en la nueva etapa De Relampaguitos Excelente Me parece muy bien La vamos a escuchar Es algo pero vamos De aquí para adelante O qué Ese es el eslogan Ahorita que traemos De aquí para adelante Es el eslogan Que trae De Relampaguitos Excelente De los Relampaguitos Me parece perfecto Vamos a escuchar Relampaguitos Mujer de Cabaret Mujer de Cabaret Mujer de Cabaret Mujer de Cabaret Y entre risas Y copas Ahogas El llanto Y la pena Yo te quisiera dar Cariño verdadero La dicha de un hogar Fingiéndome tu dueño Yo quisiera cubrirte de seda De oro y brillante Pero yo no te puedo ofrecer La riqueza que va del placer Mujer de Cabaret Yo quisiera cubrirte de seda De oro y brillante Pero yo no te puedo ofrecer La riqueza que va del placer Mujer de Cabaret Mujer de Cabaret Mujer de Cabaret Mujer de Cabaret Ramón Ayala ¿Algún otro acordeonista Que bueno De repente yo soy Me gusta como toca Pues de hecho Los grandes maestros Para mí Lupe Tijerina En paz descanse Lupe Tijerina Estoy muy enfocado Y me gusta mucho El sentimiento que le da El señor Ramón Ayala Ramón Ayala Exactamente Sobre todo hace como que Hace llorar el acordeón Exactamente ¿Cuánto tiempo Mi compadre Ángel De agarrar el acordeón De tocar el acordeón Empecé a los nueve años Me regalaron Mi mamá me regaló un acordeón De esos chiquitos De siete botones De siete botones Tocaba música colombiana De Celso Piña Y todo eso Me gustaba esa onda Y luego después de ahí Pues me vi un señor También se llama En paz descanse El señor se llama Héctor Navarro Este Era regional Era más regional Más norteño todavía Entonces me cambié De ahí a lo norteño Y de ahí ya no lo dejé Excelente ¿Y alguna experiencia Con alguna otra agrupación O empieza La La Carrera de Ángel Con Relampaguitos O posteriormente Algún otro nombre Este Machavo ahí Que tenías en un grupo O algo Sí, anteriormente Estuve en las agrupaciones De Los condes Que lo traía Don Cesario Sánchez Ah de De Ahorita Es la fortaleza norteña Sí, la fortaleza norteña Bueno, los integrantes Ahí el hijo de Don Cesario Ahí estuvimos en un grupo Después de ahí Estuvimos en un grupo Que se llamaba Forastero Y luego de Forastero Nos fuimos a Preciso Fui con mi compadre Pit Y Domínguez Cómo no Eres tú Todo Tú eres mi amor Y luego ya Con la etapa De Relampaguitos Ya está la fecha Excelente Comparito Aparte de la docencia Y de esta hermosa vocación Que tiene el compadre Julio ¿También alguna experiencia Con alguna agrupación Anteriormente? Sí, yo inicié Mi pueblo natal Perdón Hidalgo Tomoblipas Con un grupo Se llamaba Forasteros Ah, Forasteros La coincidencia también Ah, ok, excelente Este Forasteros se llamaba Este grupo Después Con mi compadre Valentín Mancha Un saludo también Un saludo también Formamos grupo La Corte Ok Y de ahí La invitación Que he recibido Excelente Que bueno Y pues bueno Ahí está la experiencia Musical Para ahora Unir esos talentos Y mostrarle a la gente Esta excelente Música Norteña Este Tenemos ya un poquito Poquitito de tiempo Pero Bueno Mi compadre José Luis Acaba Este güey acaba de nacer Primer grupo No, no es cierto No, está nuevecito Fíjate que es un musicazo La verdad Está muy admirado De él Muy este Muy dedicado O sea Yo decía Acaba de nacer Pero tiene un Talentazo No, se ve que es muy dedicado Y se ve que también Mucha pasión hay para Este En conjunto Hacer esta Hermosa Hermosas canciones Interpretar Esas hermosas canciones Cada quien En su instrumento Y eso es bueno Que se vea la La unión arriba del escenario Para Pues que toda la gente También sienta Esa buena vibra ¿Con cuál? Con anhelo Con parito Vámonos con esto Y dice Y de los grandes temas Para ti Se titula Anhelo Para tocar Representaciones Relampaguitos Por quererte Por quererte Mujer Con tanto anhelo En mi afán De adorarte Como adiós Ahora soy infeliz Y en mi afán Y el mismo cielo Puso un mundo De olvido Si por medio De todo eso Manda un ángel Que me venga Consolar Aunque el pecho De piedra Me ataladre Esta pena Terrible Y tan atroz Yo te habré De querer Como a mi madre Y a la vez Adorarte Como a Dios Lloro Lloro Me arrodillo Canto Y rezo Ante el Cristo Que me tiene Que juzgar Para ver Si por medio De todo eso Manda un ángel Que me venga Consolar Eso Pues su madre Se está poniendo ya La piel chinita Compadre Más y más Porque Pues bueno Como decía Hace unos momentos Canciones que Este Siguen Perdurando En el gusto De la gente Que Eso es lo bueno De la música norteña Compadre O sea Como ha Estado Y se ha Como Establecido Generación Tras generación Y pues bueno Este Ya que Dios Entrega ese don De seguirla Este Como que Alargando Y alargando más Para que más y más Generaciones La sigan escuchando Pues que Que chingón Que Digo Yo sé que Más o menos Sé la respuesta Pero algún Sentimiento aparte Que tenga mi compadre Ángel Bueno en general Este Por la música norteña O sea Me decías Empezaste con Colombia Un tiempo Así colombiana Y luego te Atrajo más La música norteña Compadre Más que todo Compadre Crecí con esa música Crecí con esa música Mis tíos Todos Mis hermanos Donde yo Donde yo vivía Es un sector El poniente Allá por San Bernabé Entonces si Escuchábamos de los dos Escuchábamos tanto Como colombiano Como norteño Entonces Había el tío Que llegaba con el sombrero Y ponía las de cadete Las de invasores Entonces te vas Con ese tipo de canciones Ramón allá Pues no podía faltar Y los relámpagos Pero La verdad ahorita Estoy muy contento Estoy muy contento Porque Se ha cumplido un sueño Estamos cumpliendo un sueño Y creo que Mis compañeros También Están cumpliendo un sueño Aquí En esta nueva etapa De relampaguitos Y bien orgulloso De la música norteña Como no compadre Veo También La marca De las acordeones Que Cada acordeonista Como que tiene La marca Que soy Yo me siento más a gusto Con esta Digo sin menospreciar Obviamente otras marcas Cada quien tiene El estilo Y esa Compadre Que De hecho Yo siempre Lo he dicho Y lo voy a decir ahorita No importa la marca Simplemente que te sientas cómodo Con el instrumento Yo he tenido varias marcas De acordeones Y ahorita Estamos Con la marca Cantabella Gracias Patrocinadores A todos ellos Muchas gracias Por estos acordeones Y vamos a seguir apoyándola Y la verdad Lo recomiendo bastante Me siento bien Como con este acordeón Yo también He tenido varias marcas Pero Mi vieja me pega Son otras marcas De otras De otras cosas Oye Precisamente hablando de esto Sin decir obviamente Marcas Hay un buen amigo Por allá En Santiago Nuevo León Se llama Carlos Franco No sé si lo conocen Este Es un maestro De música Y tiene un acordeón Sin decir marcas Este No es Muy conocida el acordeón Pero el vato En el estudio Es con la que entra A grabar Tiene una 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 Muy bonito sonido Pero también dice Yo me siento muy cómoda Muy cómodo De repente hay otras Que oye Pues a lo mejor Se ve bien bonita Y que la otra Pues va porque es la marca tal Y esto Pero dijo yo esta Me den lo que me den Compadre No la vendo Y fíjate como el valor Sentimental Y también es como Pues como una parte De la familia Esta es mía Aunque me den Este Otra Yo ya la ofrecí Wey Le ando ofreciendo Tres, cuatrocientos mil pesos Este Este No y que bueno Wey Porque Yo nada más Le estaba Nada más le estaba ofreciendo Pero bueno Este Vamos a Por favor compare Este Rosel Redes sociales Para que sigan a Relampaguitos Si eres tan amable Pues ahí en las plataformas Todas las plataformas Este Digitales Estamos ahí A la orden Para que nos sigan Nos Este Apoyen ahí Compartiendo todos los videos Excelente Este Les pedimos a todo Todo el público de Relampaguitos A toda la gente que le gusta la música Relampaguitos Que nos apoye ahí Compartiendo todo Todo lo que se va a estar subiendo Seguido Semana tras semana Se va a estar ahí subiendo Mucho material para que disfrute Toda la gente Saluditos a la gente Del Valle de Texas Toda la gente De la Unión Americana Y toda la gente de aquí De Monterrey Que nos apoye Y México Por completo Que pronto ya van a ir De nueva cuenta Para aquellos rumbos Ya que se termine Este Esto Ya que esté más Más relajado Que yo confío Que va a ser muy pronto Para que sigan disfrutando En vivo Las Todas las Canciones Digo en vivo Yo sé que siempre tocan Pero ahí presencialmente Este Estén Escuchando la buena música Que siempre les brinda Relampaditos ¿Algo que quiera agregarme Comparé Ángel? Bueno Bien contentos con la invitación A la orden Comparé Es tu casa Claro que sí Y gracias Próximamente Como te comento Viene el video Muy bien A nosotros Estamos preparándonos Para todo lo que venga Igual Sabemos que esta nueva etapa Hay como Hay críticas buenas Hay críticas malas Pero vamos a hacer lo mejor Para Para todo nuestro público Excelente Comparé Como dicen por ahí Porque sí Porque no Porque tal vez La gente Pues bueno Habla Y hemos tenido Varia experiencia también Pero pues bueno Lo importante es que Siempre se haga con el corazón Y al final de cuentas Todo siempre se acomoda De una u otra manera Compare Julio Algo que quiera agregar Saludos a mis alumnos No voy a decir Echenle ganas Por favor Así es Ahorita se me pasó A saludar A un muy buen amigo De hecho es vecino mío Y es ahorita Mi ex compañero Porque ya La cadena está ahora Es Ángel A Ramón Zavala A quien le agradezco Mucho su amistad Las enseñanzas Que me ha dado Y le deseo El mejor de los éxitos Con los tenientes Ahora está con los tenientes De La distendencia continúa Respecto a la pregunta Quiero hacer Lo mejor posible Para que Relampaguito Siga vigente Que continúe Con el éxito que tiene Y aún más Porque Sabemos el potencial Que tenemos Lo que podemos hacer Y lo que podemos lograr Excelente Esas son Palabras de mi compañero Julio Para toda la raza Que le gusta la música norteña En especial La interpretación Todas las interpretaciones De En conjunto Relampaguito Sí Pues bueno Le juramos mucho éxito A todo el grupo Y sabemos que Con mucha pasión Se va a llegar todavía A más A mucho, mucho más Damas y caballeros Vamos a despedirnos Con esta canción Que será con Párez Rosel Este tema Para todos ustedes Esperemos les guste Se titula Me moriría Relampaguitos Aunque me des de balazo Yo sé que no voy a morirme Porque me tienes Lavado en tu pecho En tu alma Y en tu corazón Yo sé que no has de matarme Aunque lo intenten Aunque lo intenten mil veces Porque yo soy Tu delirio Y tu alma Y tu vida Y todo tu amor Porque yo te di Toda 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 la vida Entera Y no he de olvidar Jamás Jamás Tu amor Aunque me muera Y si tú quieres Dejarme Por tu amor Vida mía Entonces sí Si tus besos Tu amor Y cariño Me moriría Porque yo te di Toda 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 La vida Entera Y no he de olvidar Jamás Jamás Tu amor Aunque me muera Y si tú quieres dejarme por otro amor, vida mía Entonces sí, sin tus besos, tu amor y cariño Me moriría, me moriría Me moriría Relampaguitos en Noche Bohemia con su servidor Mike Salazar No olviden suscribirse al canal oficial Mike Salazar Oficial Y seguir a Relampaguitos en todas sus redes sociales Que Dios los bendiga hoy siempre, que la hayan disfrutado de esta excelente música A como su servidor la disfrutó Saluditos y saludcita también Que Dios los bendiga, nos vemos pronto, ánimo Gracias 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 Gracias